Durante la cosecha de café, los productores del grano son el blanco de delincuentes que utilizan diferentes estrategias para aprovecharse de los más incautos. Una de ellas es ya usual en el suroeste. Se trata de llamadas con fines exorcivos realizadas desde las cárceles. Aquí se han adelantado una serie de operaciones por parte del GAULA militar, donde se han desvertebrado algunas bandas que venían adelantando una serie de llamadas desde las cárceles a diferentes cafeteros de la región. Recibimos alrededor de 50 denuncias por parte de estas víctimas y gracias a esto pudimos desvertebrar esta banda que operaba desde la cárcel de máxima seguridad de la Dorada Caldas. Allí se capturaron dos sujetos que eran quienes realizaban estas llamadas. Hasta ciudades como Cali, Pereira y Armenia, se desplazó el GAULA militar para desmantelar esta banda que operaba a través de terceros. Desde la cárcel conseguían información o por gente que tienen acá en la región quienes realizaban la inteligencia o por medio de falsas encuestas que realizaban en las fincas a los diferentes mayordomos, obtenían información de los finqueros, de los dueños de fincas y después con esa información llamaban a amenazarlos haciéndose pasar por grupos al margen de la ley. Además, otra modalidad delictiva se viene presentando en el municipio. Personas inescrupulosas hacen pasar por miembros de la fuerza pública para hurtar las pertenencias de los ciudadanos. A las nueve y media de la mañana venía para el almacén de Doña Marta a comprar unos botones. Cuando ya regresaba me encontré, me salió un hombre muy elegante al paso aquí al frente de la alcaldía. Me dijo que mucho gusto, que él era de la Sijín y que él estaba cuidando este pueblo, que por eso no andaba uniformado y que mirara que al frente había otro compañero, que eran varios y que además tenían una tristeza muy grande que les habían matado un compañero en la salida para Jericó. Y que además de eso estaban revisando alhajas para ellos revisar porque se les había perdido una suma de 700 mil pesos en alhajas. Y el hombre muy jodido me dio la mano y yo creí que era una persona, pues cualquiera persona así de una alta autoridad. Yo ahí me le di la mano y ahí me empecé a quitar las alhajas y ahí me las entregué y me quedé parada esperando. Salió acá por este lado yendo para Zapolizo y el otro pegó por acá yendo por transmisor asurando y yo me quedé ahí parada. Durante la cosecha cafetera más de 100 efectivos de la policía llegarán al suroeste antioqueño.